Bueno pues estamos en la primera balada en Lidroredo. Hola, ¿usted se recuerda de Tolaredo? Pues di que sí, ahora esto es Tolaredo en pleno invierno vale la jefa está dando un paseo por uno de los paseos más importantes de Lidro. Aquí es donde se ve todo el verano, el verano no hay quien esté aquí de gente, cuánta gente hay aquí en verano y hoy no hay nadie. ¡Hala, hasta luego! Esta es la famosa salve de Tolaredo, una playa con gran espacio de convivencia, cuidado y hay que compartirlo, selectivo y pon cada residuo en su tenedor. En las playas de Laredo hay sitio para todos y para todos. ¿Usted qué tal está en Néstor Laredo? Muy bien, ¿verdad? Este es el plano general de la playa de Laredo, la playa que le llaman la caja de ahorros, porque todo el mundo pasea para ahorrar, para ahorrar dinero, hay que pasear, hay que pasear. En el pueblo maravilloso de Laredo tenemos la batalla de flores, el desembarco de Carlos V, la Puebla Vieja y el Comercio Justo. ¡Qué maravilla! Bueno, despídase, diga adiós, hasta Casturdiales, vamos a ir hasta Casturdiales, dígalo, dígalo, Casturdiales. ¡Hala, adiós, adiós! ¡Hala, adiós!